novena cristo rey del universo séptimo día cristo rey de la familia cristo es rey de la vida familiar el único capaz de renovar la vida de la familia tan atacada y ultrajada en la actualidad a cada momento vemos y experimentamos como la vida de la familia cruje en sus cimientos y amenaza con derrumbarse todos sentimos que la sociedad está enferma se dictan muchas leyes para sanearla bien está pero todo esto no es más que una venda para la llaga sangrante hay que ir a la causa el desmoronamiento de la vida familiar hay quienes creen que lo importante es sanear el parlamento el congreso la empresa la educación los medios de comunicación social si todo esto es importante es verdad pero no lo fundamental en donde estriba el porvenir de la humanidad en la familia ella es la salvaguarda de la vida social del estado y de la religión y precisamente porque la enfermedad atacó a la vida familiar por esto abruma y espanta sobremanera lo mal que está la sociedad actual aquí estriba el principal mal de muchos matrimonios actuales que prescinden de jesús y al decir esto no pienso en aquellos que sólo han contraído un matrimonio civil ni pienso en los que se divorcian e intentan casarse de nuevo esta forma de actuar entre cristianos es realmente incomprensible no se puede comprender cómo un cristiano se atreve a formar una nueva familia sin haber implorado antes de tomar una decisión tan importante la gracia del señor dice un refrán emprendes una peregrinación rezas una oración te embarcas rezas dos de casas reza 100 atención no seamos ingenuos la vida matrimonial está llena de sacrificios y responsabilidades como asegurar que podré sobrellevarlos recurriendo a la gracia sobrenatural que nos ha merecido nuestro señor jesucristo el sacrificio de cristo en la santa misa por amor a la iglesia es una llamada de atención a los recién casados de que ellos también tienen que entregar la vida y sacrificarse por amor mutuo y por el bien de la familia que han formado por estos motivos jesucristo elevó el matrimonio a la categoría de sacramento para que del altar brote una nueva vida de familia y también la gracia copiosa que para ella se necesita porque únicamente con el auxilio de la divina gracia se puede garantizar una fidelidad matrimonial hasta la muerte bien es verdad que al momento de casarse los dos corazones vibran con vehemencia por la fuerza del enamoramiento mutuo pero la llama de la pasión más ardiente acaba por extinguirse con el tiempo y sin embargo la fidelidad y el amor nunca deben apagarse en la vida conyugal no se apagará si el matrimonio se asienta sobre un fundamento seguro sobre el amor inconmensurable del amor de jesucristo dios y hombre verdadero que se entregó por nosotros hasta dar toda su sangre amor fiel hasta el final para la iglesia el matrimonio católico es algo muy serio y sublime representa nada menos que la relación de amor que existe entre cristo y su iglesia es una vocación para formar la iglesia doméstica en la que los esposos se santifican ayudándose es una participación en la obra creadora de dios algo muy por encima de la simple biología y del simple contrato natural el señor quiere que los esposos participen en la procreación de nuevos seres humanos llamados a ser hijos de dios en este mundo y también en la eternidad por eso la elección del esposo o la esposa debe hacerse no basándose tanto en la hermosura o la fortuna cosas de segunda importancia sino en si este joven será un buen esposo y padre o esta joven será una buena esposa y madre con quien compartir la vida y aspirar a la santidad convenzámonos en el matrimonio contraído sin cristo no se garantiza una felicidad duradera y menos la fidelidad hasta la muerte no es extrañar que haya luego tantos divorcios y rupturas de la vida familiar si los esposos no llevan una vida de piedad si no dedican cada día un tiempo a la oración es imposible que cristo sea el centro del hogar sólo cuando el corazón de jesús preside el centro del hogar cuando cristo es el rey de la familia la fe se mantiene hay alegría en los corazones felicidad en medio de las pruebas porque cristo debe santificar toda la vida de la familia que hacer es conversaciones diversiones de esta forma el hogar será un anticipo del cielo y cuando haya muchos cielos así la sociedad empezará a mejorar cristo salvará la familia si la familia le acepta por rey